Este proceso de migración del sistema de banda magnética al sistema de microchip, que tiene muchas complejidades porque significa cambiar todos los cajeros automáticos de nuestro país a nivel nacional. Las entidades financieras hemos tenido una reunión en la cual nos han manifestado algunas preocupaciones respecto a algunas, podríamos decir, dificultades que estarían teniendo con relación al cumplimiento de plazos en este proceso. Estos plazos, ustedes bien saben, han sido determinados y establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Nosotros los hemos escuchado y estamos en este momento haciendo una evaluación de si los aspectos técnicos realmente van a implicar o ameritan que se haga algún ajuste, pero en ningún caso prolongar más allá del plazo establecido del proceso de migración de tarjetas. En realidad ya va a conllevar el próximo año más, el 2013, sin embargo, como bien lo hemos dicho al inicio de esta gestión, las entidades del sistema financiero este año deberían empezar a emitir las primeras tarjetas de débito y crédito con microchip.